Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Lucía y en todas partes podéis encontrarme como Luciscrab Y hoy os dejo la segunda parte de mi proyecto O mejor dicho, mi proyectado que hice Ya os subí la semana pasada la primera parte y esta es la segunda Espero que lo disfrutéis Vamos a cortar nuestro papel decorado de un tamaño de 19,5 x 19 Cuando peguemos el papel en las olapas vamos a tener en cuenta que debajo están los imanes de neodimio Los cuales tendremos que quitar nuestra cinta de doble cara que hemos puesto para que no se despeguen Y pegar el papel decorado encima Y ahora vamos a pegar todos nuestros papeles decorados en este proyecto Que no son pocos, eh ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y estas son las seis páginas que hicimos en el video anterior que van dentro de los bolsillos. Y vamos a pegar nuestro papel decorado en las seis páginas. ¡Suscríbete! 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 ahí nuestras fotos y esto es todo chicas y chicos scraperos y scraperas espero que os haya gustado el vídeo y si es así darle a me gusta si no me seguís todavía por favor suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego